No puedo escalar los andes solo Contigo celebro y sufro todas mis alegrías y mis males Lerolololol, lerololol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que le dé las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Lerolololol, lerololol, lerololol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo No, 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 no Sabes que estoy a tus pies No, 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 la felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo